En el medio Que la madre No, yo creo que cambió el espon Mi cabecita obligado ¿Cómo? Abajo de ustedes, de uno de ustedes hay alguien ¿De donde yo estoy? Eh, no sé quién era ¡Hangri! Escuche Se escuchó un naipiazo por ahí, en silencio Yo lo único que escucho es el micrófono de G alto Entra la paleta, el que está al lado mío Luis, ahí a frente es el tuyo, hay uno, cuidado Estamos en la lead Reloading Está para allá, pero como está el tuyo atrás aquí Luis, a la derecha hay uno, Luis Está detrás de la columna Es que no tengo ángulo Me mataron con una escopeta Está ahí en el piso, Luis Coño, yo espero que lo haya matado Sí, lo mato, lo mato Tal vez ahí, eh, Luis es el que me mató a mí Malo traje, headshot Estaba campeando arriba él Es la paleta en la mitad de la tablilla Es la paleta en la mitad de la tablilla Es la paleta en la mitad de la tablilla Luis, por ahí te va a salir uno al frente, cuidado Hay una roja ahí que tiene comera No, no, Luis es ahí el que tiene el mejor a la esquina ¿Quién le salió? Queda Luis Es el que está vestido de roja No, 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 no Vete, andando con una escopeta Páquet de salud Está ahí atrás, cuidado Vete, diablo Ha hecho esa tipo una campeta No pierdas la cara, veá, veá Enemí VTOL Jet en el AO Mejorando... Me fue... Ahí, chau... ¡Esta hostia madre que lo parió! ¡Puñeta! ¡Pendejo el chave! ¡Falto! Está intenso. ¡Tambado! ¡Qué bueno! ¡Toma! ¡Lalita! ¡Al negro! ¡Flash by out! ¡Changing max! ¡Trophy system deployed! ¡Flash by out! ¡Toma out! ¡No estoy laggeando mucho, mi gente! ¡No sé que puedo! ¿Cómo? ¿Cómo que tres? ¡A mataron! ¡Bonilla! ¡Lo cogiste! ¡Toma! ¡No! ¡Estoy enIT! ¡No! Con el RPG, es lo único en el take of the fishing aidu, cuidado. ¡Farmly position air strike on the way! ¡A ver es el lead! de arriba el fuego coge a la china había 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 una cajita de bala me mato mano es que tu sabes que es el lagueo a no no a no a a a a a a ahhh vete para la mierda bonillas estan en la esquina donde te reventaron estan todos ahi si para ahi voy yo otra vez aqui llegue de nuevo cuidado cuidado por ahi hay uno ah mira la de alla esta detra del finger aparecio ahi la es una puerta mano tiene tiene el aimbot diablo si me metio un tiro que me saco las entrañas enemigo en el centro cuando le dio el replay ahi lo vi la g20 una venada mayor creo que fue por el hall de nuevo yo la sigo reportando claro yo tambien al lado mio esta ahi frente a la nevera a ver como se le quita eso con una con una aventada al pg que mierda no 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 ajajaja ahi esta ahi esta ahi esta HBO Se aventó la espalda y el culo